...la novena sesión del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Hoy, 27 de septiembre del año 2016, les pedimos a los diputados nuevamente tomar su lugar, agradeciendo la presencia de los diferentes ciudadanos que nos visitan de los diferentes municipios y a los medios de comunicación. Y también al personal del Congreso que nos acompañan esta noche. Bien. Bien. Agradecemos la presencia de todos los ciudadanos quintanarruenses. Les pedimos tomar sus asientos. Vamos a iniciar esta sesión. Aprovecho este momento para saludar y darle la bienvenida a mi amigo Luis Mis, diputado suplente del distrito número 12, el cual me toca encabezar a mí. Gracias, diputado, por acompañarme. A nuestros amigos de Carrillo Puerto que nos visitan hoy. Muy buenas noches, María Luisa, Isidro. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde está Isidro? Ya están los diputados en sus lugares. Hoy iniciamos la sesión número 9. Muy buenas noches, compañeros diputados y público que nos acompaña. Sean ustedes bienvenidos a este recinto legislativo. Diputada secretaria, dé a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Diputado Presidente, me permito dar a conocer el orden del día de esta sesión, siendo este el siguiente. Sesión número 9 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Fecha 27 de septiembre de 2016. Hora, 19 horas. Orden del día. Primer punto del orden del día. Pase de lista de asistencia. Segundo punto. Instalación de la sesión. Tercer punto. Lectura del acta de la sesión ordinaria número 7, celebrada el día 22 de septiembre de 2016, para su aprobación en su caso. Lectura del acta de la sesión solemne, con motivo de la protesta del ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional de Quintana Roo, celebrada el día 25 de septiembre de 2016, para su aprobación en su caso. Quinto punto. Lectura de la correspondencia recibida. Sexto punto. Lectura de la iniciativa de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios del suelo y construcciones, que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017, presentado por el Consejo Municipal de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo. Séptimo punto. Lectura del punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que se solicita respetuosamente a la doctora Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud, para que dentro de las políticas públicas que pretenden desarrollar en beneficio de la salud, dé prioridad a realizar acciones encaminadas a entender y reducir de manera significativa la problemática que aqueja al Estado de casos de dengue, chikungunya y las cifras alarmantes de zika, presentado por el diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para su aprobación en su caso. Octavo punto. Lectura del acuerdo de obvia y urgente resolución, por el que la Honorable Décima Quinta Legislatura del Estado, Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, del Honorable Congreso de la Unión, y a la Cámara de Senadores, para que regrese la tasa de impuesto al valor agregado aplicable en las regiones y franjas fronterizas del país, a la tasa de 11%, presentado por los diputados del Partido Acción Nacional, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, Mayuli Latifa Martínez Simón, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Gabriel Angulo Sauri, Fernando Levín Celaya Espinosa, Eugenia Guadalupe Solís Salazar, y Jesús Alberto Cetina Tejero, para su aprobación en su caso. Noveno punto. Lectura del acuerdo, por el que la Honorable Décima Quinta Legislatura del Estado de Quintana Roo, exhorta a la Secretaría de Turismo Estatal, para que promueva entre el sector privado la incorporación de los principios de Código Ético Mundial para el Turismo, de la Organización Mundial de Turismo, de las Naciones Unidas, en sus instrumentos contractuales y normas internas, y en su caso, suscriban el compromiso con dicho código ante esa instancia internacional para su aprobación en su caso. Décimo punto. Intervención de la Diputada Gabriela Angulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, en relación a la conmemoración del Día Mundial del Turismo. Onceavo punto. Clausura de la sesión. Diputado Presidente, Diputado José Esquivel Vargas, Diputada Secretaria, Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Es cuanto, Diputado Presidente. Diputada Secretaria, sirva de dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Alberto Bado Morales. Bado, presente. Diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach. Bado, presente. Diputada Santi Montemayor Castillo. Montemayor, presente. Diputada Tiara Xelesque Dariño. Diputada Presente. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Diputada Presente. Diputada José Luis González Mendoza. Diputada. 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 Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio. Diputada. Diputada. Diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio. Diputada. Diputada. Diputada José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputada José Carlos Toledo Medina. Diputada. Diputada Laura Estelberinstein Navarrete. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Ramón Javier Padilla Balán. Diputada. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Diputada Mayuli Presente. Diputada Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputada. Diputada Jesús Alberto Setina Tejero. Diputada. Diputada. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. Diputada. Diputada Jenny Juárez Trujillo. Diputada Juan Carlos Pereira Escudero. Diputada. Diputada Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputada Juan Ortiz Vallejo. Diputada Silvia de los Ángeles Vázquez Pech. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputado José Esquivel Vargas. Esquivel presente. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Solís presente. Diputado Presidente, le informo la asistencia de 25 diputados a esta sesión. Gracias, secretaria. Habiendo quórum, se instala la sesión número 9 del primer periodo ordinario de sesiones. Siendo las 19 horas con 31 minutos del día 27 de septiembre del año 2016. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión ordinaria número 7. del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. celebrada el día 22 de septiembre de 2016. En la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo. A los 22 días del mes de septiembre del año 2016. Reunidos en el recinto oficial del poder legislativo. Bajo la presidencia del diputado, José Esquivel Vargas. Se dio inicio a la sesión con el siguiente orden del día. Número 1. Pase de lista de asistencia. Número 2. Instalación de la sesión. Número 3. Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso. Número 4. Nombramiento de la comisión de cortesía que invitará y acompañará hasta el recinto oficial al gobernador electo del estado libre y soberano de Quintana Roo. Ciudadano, Carlos Manuel Joaquín González. Número 5. Receso. Número 6. Reanudación de la sesión. Número 7. Expedición del bando solemne, por el que se declara gobernador electo del estado libre y soberano de Quintana Roo al ciudadano Carlos Manuel Joaquín González para el periodo constitucional 2016-2022. Número 8. Entrega del bando solemne al gobernador electo del estado libre y soberano de Quintana Roo. Ciudadano, Carlos Manuel Joaquín González. Número 9. Clausura de la sesión. Número 10. Acto seguido, el diputado presidente instruyó dar cumplimiento al primer punto del orden del día, siendo este el pase de lista de asistencia, registrándose de la siguiente forma. Diputado Alberto Bado Morales, presente. Diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach, presente. Diputada Santi Montemayor Castillo, presente. Diputada Tiara Chelesque de Ariño, presente. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, presente. Diputado José Luis González Mendoza, ausente. Diputada Leslie Angelina Hendrick Rubio, presente. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez, presente. Diputado José Carlos Toledo Medina, presente. Diputada Laura Estela Benistäín Navarrete, presente. Le pido, diputado Emiliano Ramos, que pase a la tribuna a expresar su petición, por favor, para tomar nota, si es tan amable. Presidente, de manera respetable solicitar la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que a través del sistema Vox, ya todos los diputados y diputados la tenemos en sistema, entonces solicitarle pedir a darse dispensa de la lectura del acta. Ok, gracias, diputado Emiliano. Se pone a consideración de los presentes dispensar la lectura del acta, diputada secretaria. Someto la votación, por favor. Diputado, se someta a votación la propuesta presentada. Sirvan a emitir su voto. Gracias. Gracias. Esquivel, a favor. Esquivel, a favor. Solís, a favor. Informa la presidencia que ha sido aprobada por unanimidad de votos. En tal sentido, está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión ordinaria número 7, celebrada el día 22 de septiembre del 2016. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, diputada secretaria, sírbase someter a votación el acta presentada. Se someta a votación el acta de la sesión número 7, por lo que solicita a los ciudadanos diputados emitir su voto. Martínez, a favor. Esquivel, a favor. Solís, a favor. Informa la presidencia que el acta de la sesión ordinaria número 7 ha sido aprobada por unanimidad de votos. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión ordinaria número 7, celebrada el día 22 de septiembre del 2016. Diputada secretaria, sírbase continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión solemne, con motivo de la protesta del ciudadano Carlos Manuel Joaquín González, gobernador constitucional de Quintana Roo, celebrada el día 25 de septiembre del 2016, para su aprobación en su caso. Sesión solemne, con motivo de la protesta del ciudadano Carlos. Se le conceda el uso de la voz al diputado Carlos Mario Villanueva. Permiso, presidente. Solicitar la dispensa de la lectura del acta, ya que consta en los archivos electrónicos de cada uno de los diputados. Gracias, diputado Carlos Mario. Le pido, diputada secretaria, ponga en consideración la dispensa de la lectura del acta. Someter a votación. Se someta a votación la lectura del acta. Esquivel, a favor. Solís, a favor. Informo a la presidencia que la lectura del acta ha sido aprobada por unanimidad de votos. En tal sentido, está en consideración de esta legislatura el acta de la sesión solemne, celebrada el 25 de septiembre del 2016. ¿Algún diputado desea hacer alguna observación? No habiendo quien así lo hiciera, diputada secretaria, sírvase a someter a votación el acta presentada. Se someta a votación el acta de la sesión anterior. Por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. ¡Gracias! 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 Solís, a favor. Informo a la presidencia que el acta de la sesión solemne ha sido aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión solemne, celebrada el 25 de septiembre del 2016. Diputada secretaria, sírvase a continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Gracias. Gracias. Sesión número 9 del primer periodo ordinario, de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, fecha 27 de septiembre de 2016. Comunicaciones de diferentes legislaturas. Oficio sin nombre, 19 de septiembre de 2016. Asociación Civil Mario Villanueva Madrid. Para la reivindicación de los derechos humanos de los quintanarroenses, AC. Oficio mediante el cual presentan denuncias y quejas contra diversos servidores públicos. Por incumplimiento de los acuerdos décimo tercero y décimo cuarta aprobados. Legislatura consistente en llevar a cabo la investigación solicitada por el exgobernador. Turnar a la gran comisión, por favor, secretaria. Oficio 61 1ER-OMDPL016-052016 Honorable Congreso del Estado de Guerrero Comunica la clausura de los trabajos legislativos del segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional Acuso de recibo, por favor, diputada secretaria Oficio 61 1ER-OMDPL016-09-2016 Honorable Congreso del Estado de Guerrero Comunica la instalación del tercer periodo ordinario De sesiones del primer año de ejercicio constitucional Acuso de recibo, por favor, diputada secretaria Oficio circular 65 30 de junio de 2016 Honorable Congreso del Estado de Guanajuato Comunica la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones Y la elección de la diputación permanente del segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional Acuso de recibo, por favor Oficio de GPL-2PE-1A-15.22 6 de julio de 2016 Cámara de Senadores del Congreso de la Unión Comunica la conclusión de las sesiones del segundo periodo de sesiones extraordinarias Del segundo periodo de sesiones de receso del primer año de ejercicio constitucional Acuso de recibo, por favor, diputada Acuso de recibo, por favor, diputada Oficio 61 1ER-OMDPL010-907-2016 21 de julio de 2016 Honorable Congreso del Estado de Guerrero Comunican la adhesión al acuerdo emitido por esta legislatura en el que respetuosamente se exhortó a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que en razón de la afectación provocada durante décadas al Caracol Rosado, Stromum Gigas legisle en materia penal lo concerniente a su total protección conservación y salvaguardar dentro del Código Penal Federal y no únicamente se circunscriba a la veda temporal Para conocimiento y acuse de recibo Oficio CESG 035215 Honorable Congreso del Estado de Nayarit Acuerdo mediante el cual exhortan respetuosamente a las legislaturas de los estados así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que en el ámbito de sus atribuciones actualicen su legislación civil a fin de que reconozcan la figura jurídica de la adopción plena como única para generar el vínculo de afiliación entre adoptante y adoptado Turnar a las Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables y a la Comisión de Justicia Oficio DGPL 63113894 29 de abril de 2016 Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos estatales a que no prohíban el matrimonio entre personas del mismo sexo o adecúen sus legislaciones civiles en favor de dicho matrimonio Turnar a las Comisiones de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables y la Comisión de Justicia Oficio DGPL 63112840 29 de abril de 2016 Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión Acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México quienes en ejercicio de la autonomía con que está investido el régimen interior de los estados para que en aquellos casos en los que no se haya realizado reformas o en los que se han realizado pero que no se ajustan a los más altos estándares estándares de protección de derechos humanos efectúen los ajustes necesarios a sus códigos civiles o familiares según sea el caso con la finalidad de que deroguen y reformen aquellas disposiciones que permitan a los menores de edad contraer matrimonio eliminando la posibilidad de que les sea dispensada la edad para tal efecto lo que homologaría su legislación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al numeral 2 del artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 45 de la Ley General de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes turnar a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos oficio DGPL 6311 3-892 29 de abril de 2016 Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos locales a incorporar de manera urgente el principio de paridad en sus constituciones y leyes electorales para todos los cargos de elección popular de acuerdo a los alineamientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral en su acuerdo INE-CG63-2016 Turnar a las Comisiones de Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género Oficio CP2R1A-2296.22 13 de junio de 2016 Honorable Congreso de la Unión Acuerdo mediante el cual exhortan a los gobiernos y legislaturas de las entidades federativas para que en coordinación con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas promuevan y fortalezcan las acciones de planeación, programación y financiamiento necesarias para garantizar el cabal cumplimiento a la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas Turnar a la Comisión de Desarrollo Indígena, por favor Es cuanto, diputado presidente Diputada secretaria, sirva sedar el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017 presentada por el Consejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo Honorable Pleno Legislativo Decimoquinta Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo El Honorable Consejo del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo en ejercicio de la facultad que nos confiere los artículos 31, fracción cuarta, 115 fracciones 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la fracción segunda del artículo 153 de la Constitución Política del Estado así como el dispuesto en el artículo 66 fracción cuarta inciso y de la ley de los municipios del Estado de Quintana Roo y artículo 8 13 fracción cuarta, sexta, 19, 20, 21, 29, 30 y 31 de la Ley de Catastro del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo nos permitimos someter a consideración de la Honorable Decimoquinta Legislatura la iniciativa de decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017 con base en la siguiente exposición de motivos la base de la división territorial y organización política y administrativa del Estado es el municipio libre institución de carácter público constituido por una comunidad de personas con el fin de velar por el bien común y que la autonomía del municipio libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad en el ámbito de competencias que le señale la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la constitución del Estado y las leyes que conforme a ellas expidan por lo que es menester para este Honorable Consejo Municipal continuar estableciendo las bases de la conformación de la hacienda pública que fortalezca a la entidad gubernamental y a su vez se traduzca en mejores servicios públicos dispone la fracción cuarta del artículo 115 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos que la hacienda pública municipal será administrada libremente por los municipios y se formará con los rendimientos de los bienes que les pertenezcan a estos así como las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor los municipios percibirán las contribuciones incluyendo tasas adicionales que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento división conciliación traslación y mejor así como las que tengan por base el cambio de valores de los inmuebles para llevar a cabo lo anterior dispone nuestra constitución federal en el artículo 115 fracción cuarta inciso C tercer párrafo mediante reforma establecida el 23 de diciembre de 1999 que los ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a las legislaturas estatales las cuotas y tarifas aplicables a impuestos derechos contribuciones de mejora y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el mismo tenor establece la constitución política local en el numeral 153 fracción segunda que los ayuntamientos propondrán a la legislatura a más tardar en el mes de octubre de cada año con arreglo a los principios de equidad proporcionalidad racionalidad y capacidad contributiva las cuotas y tarifas aplicables a impuestos a impuestos contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el ejercicio fiscal inmediato siguiente las tablas de los valores unitarios de suelo y construcciones como lo establece la ley de catastro del estado de Quintana Roo en su artículo segundo fracción vigésimo séptima documento que autoriza la legislatura del estado a propuesta de los ayuntamientos que contiene los valores por metro cuadrado de terrenos y construcciones constituyendo la base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria que de acuerdo al artículo 8 de la ley de catastro del estado libre y soberano de Quintana Roo los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio de cada municipio deberán estar inscritos en el catastro municipal cuya clave catastral deberá contender cuando menos los dígitos de identificación de los predios relativos a la región manzana y lote en el que se encuentren así como los dígitos de identificación del municipio y la población a la que correspondan el artículo 20 fracciones segundo y tercero de la ley de catastro del estado de Quintana Roo establece son atribuciones de los ayuntamientos en materia catastral segundo elaborar las tablas de los valores unitarios de suelo y construcciones con arreglo de los principios de equidad proporcionalidad y racionalidad y capacidad contributiva que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria tercero proponer a la legislatura del estado las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones para su aprobación en su caso adicionalmente se establece en el numeral 31 de la ley de catastro del estado de Quintana Roo que la autoridad catastral municipal deberá presentar al ayuntamiento a más tardar en el mes de septiembre del ejercicio fiscal correspondiente los proyectos de tabla de valores unitarios de suelo y construcciones acompañados de las observaciones y recomendaciones que estimen procedentes para que a más tardar en el mes de octubre la remitan a la legislatura del estado con arreglo a los principios de equidad proporcionalidad racionalidad y capacidad contributiva en ese sentido y recordando que mediante los decretos número 342 y 343 expedidos por la honorable decimocuarta legislatura constitucional y publicados en el periódico oficial del estado en fecha 6 de noviembre del año 2015 se creó el municipio de Puerto Morelos del estado de Quintana Roo con cabecera municipal en la ciudad de Puerto Morelos y se reformaron los artículos 127 128 fracción sexta 134 fracción segunda y 135 fracción primera segundo párrafo y se adicionó la fracción décimo primera al artículo 128 todos de la constitución política del estado libre y soberano de Quintana Roo este honorable consejo municipal tiene la obligación legal de aprobar el mes de septiembre las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones para remitirlo a la consideración de la legislatura del estado el gobierno municipal en su potestad de dirigir las actividades de los ciudadanos y de organizar los servicios que satisfagan sus urgencias es que considera pertinente y necesario solicitar se actualicen las tablas de valores que sirven de base para el cobro de impuestos del cobro de impuesto predial en razón de obtener un equilibrio para todos los contribuyentes en lo que se refiere al pago de dicha contribución establecida en la ley hacendaria municipal la presente iniciativa de decreto está dirigida a proteger al pequeño contribuyente y enfocar al gran contribuyente a un pago equitativo proporcional racional y equilibrado con el resto de la población dado que la actualidad una pequeña casa habitación puede llegar a pagar mayor impuesto que un hotel establecido en la línea costera del municipio con las tablas de valores vigentes para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis se estima una recaudación de cincuenta y tres millones de pesos por concepto de impuesto predial ahora bien con el presente proyecto se estima una recaudación mayor a trescientos millones a partir del ejercicio fiscal dos mil diecisiete recalcando que el valor de las zonas de vivienda popular no aumentan en absoluto por lo contrario el excedente obtenido será en beneficio de toda la población del municipio de puerto morelos en este sentido se debe considerar que las inversiones que se deben realizar por los requerimientos de la actividad turística los predios y edificaciones que se encuentran involucrados en ella deben contribuir proporcionalmente a sus ingresos y a los servicios que brinda en tal virtud se hace necesaria una actualización en beneficio de todos los sectores social privado y público las tablas de valores unitarias de suelo y construcciones para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis no distingue diferencias con otras zonas del municipio resultando en un déficit para el otorgamiento de los servicios que demanda la actividad turística en detrimento de nuestro destino y de otras zonas del municipio con diferente uso urbano por lo que la actualización tendería a una mejora en la presentación de los servicios públicos municipales en tal virtud se realizó un estudio corporativo con las tablas de valores que los otros municipios vecinos del estado de Quintana Roo utilizan en sus zonas turísticas y observamos que en ellos el cobro es superior al que nosotros utilizamos en Puerto Morelos por ello la importancia de brindar un tratamiento a la zona turística del municipio el gobierno municipal para resolver todas aquellas cuestiones que le son propias debe gozar de cierta autonomía misma que el estado debe reconocerle y asegurarle pero sin que esto implique que la autoridad municipal se convierta en entidades autarquicas y desvinculadas del poder central por ello es que basándonos en este equilibrio solicitamos respetuosamente la actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones con arreglo de los principios de equidad proporcionalidad racionalidad y capacidad contributiva que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en los términos y por las razones ya expuestas por lo anterior expresado es que este honorable cuerpo colegiado permite someter a la voluntad de los legisladores locales la siguiente iniciativa decreto por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el municipio de Puerto Morelos del estado de Quintana Roo para el ejercicio fiscal 2017 es cuanto diputado presidente diputada secretaria sírvase turnar la iniciativa presentada a las comisiones de hacienda presupuesto y cuenta y de asuntos municipales para su estudio análisis y posterior dictamen continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es la lectura del punto de acuerdo de obvia y urgente resolución porque se solicita respetuosamente a la doctora Alejandra Aguirre Crespo titular de la Secretaría de Salud para que dentro de las políticas públicas que pretende desarrollar en beneficio de la salud dé prioridad a realizar acciones encaminadas a atender y reducir de manera significativa la problemática que aqueja al Estado de casos de dengue chikungunya y las cifras alarmantes de zika presentado por el diputado Fernando Levín Celaya Espinosa presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte para su aprobación en su caso se le concede el uso de la voz al diputado Fernando Levín Celaya Espinosa con su permiso señor presidente quien suscribe diputado Fernando Levín Celaya Espinosa presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes e integrante de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la decimoquinta legislatura del Estado con fundamento en los artículos 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo someto a la consideración de esta honorable soberanía el punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la doctora Alejandra Aguirre Crespo titular de la Secretaría de Salud para que dentro de las políticas públicas que pretende desarrollar en beneficio de la salud dé prioridad a realizar acciones encaminadas a atender y reducir de manera significativa la problemática que aqueja al Estado de casos de dengue chingunguya y las cifras alarmantes de Zika se somete el presente documento para su atención de obvia y urgente resolución el siguiente documento legislativo conforme a los siguientes apartados consideraciones el dengue es una infección vírica transmitida por la picadura de las hembras infectadas de mosquitos del género Aedes se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas los síntomas aparecen de 3 a 14 días promedio de 4 a 7 días después de la picadura infectiva con una fiebre elevada de 40 grados acompañada de 2 de los síntomas siguientes dolor de cabeza muy intenso dolor detrás de los globos oculares dolores musculares y articulares náuseas vómitos agrandamiento de ganglios linfáticos o sarpullido el dengue grave es la complicación potencialmente mortal porque cursa con la extravación de plasma acumulación de líquidos dificultad respiratoria hemorragias graves o falla orgánica no hay tratamiento específico del dengue ni del dengue ni del dengue grave pero la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por del bajo del 1% la fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por los mosquitos se trata de un virus ARN de género alfavirus familia toga viridae chikungunya es una voz del idioma quimaconde que significa doblarse en alusión al aspecto encorvado de los pacientes debido a los dolores articulares su sintomatología consiste en fiebre y fuertes dolores articulares entre otros encuentra dolores musculares dolores de cabeza náusea cansancio y erupciones cutáneas el virus del zika es un flavivirus transmitido por mosquitos que se identificó por vez primera en macacos Uganda en 1947 a través de una red de monitoreo de la fiebre amarilla posteriormente en 1952 se identificó el ser humano en Uganda y la república unida de Tanzania se ha registrado brotes de enfermedad por este virus en África América Asia y el Pacífico entre los años 60 y 80 se detectaron infecciones humanas en África y Asia generalmente acompañados de enfermedad leve el primer gran brote se registró en la isla de Yap Estados Federados de Micronesia en 2007 en julio de 2015 Brasil notificó una asociación entre la infección del virus zika y el síndrome de Guillain-Barre que es cuando el sistema de defensa del cuerpo ataca parte del sistema nervioso ocasionando debilidad muscular o parálisis entre otros y en octubre del mismo año su asociación con casos de microencefalia los pacientes con enfermedad por el virus zika pueden presentar síntomas tales como fiebre no muy elevada erupción en la piel de color rojizo conjuntivitis dolores musculares y articulares malestar o cefales que suelen durar entre dos y siete días estas infecciones víricas son transmitidas por la picadura de hembras infectadas con el mosquito de género Aedes muchos de los síntomas son similares entre ambas lo que hace que en la mayoría de los casos tienda a confundirse el diagnóstico es importante destacar que ya existen casos comprobados de transmisión de zika de persona a persona por la vía sexual transfusiones sanguíneas y de madre a hijo durante el embarazo es de suma importancia su atención ya que los padecimientos que ponen en riesgo el bien jurídico de la salud pública y algunos casos de dengue grave incluso llevan a la muerte por su parte el virus especial del zika no sólo queda en un padecimiento con una sintomatología que se elimina al paso de siete días sino que se ha detectado casos de secuelas graves en recién nacidos por la transmisión de madre a hijo tal es el caso de brasil que en un precedente importante de casos de microencefalia y síndromes neurológicos ahora bien quintana roa es un estado cuya geografía se ve enriquecida por un clima tropical de abundante vegetación playas ríos cenotes y mantos acuíferos esto es la riqueza natural del estado lo que ha hecho de que se posicione dentro de los primeros lugares turísticos preferidos a nivel internacional pero lo cierto es que este clima maravilloso es el adecuado para el hábitat del mosquito Aedes principal transmisión de las infecciones víricas que nos preocupan en este momento por lo que debe de atender y accionar por los casos que se han suscitado en nuestra entidad existen acciones de la Secretaría de Salud a nivel federal programas preventivos que en las entidades se deben de operar las mismas que se ocupan para el dengue se ocupan para chikungunya y actualmente para el zika lo preocupante es que no han sido suficientes los casos de dengue y chikungunya se siguen presentando pero más alarmante en el momento son los casos de zika que existen en el estado si bien si bien la Secretaría de Salud maneja la información por casos por entidad federativa de enfermedades transmitidas por el vector hasta la semana epidemiología epidemiológica 36 de 2015 a 2016 en casos de dengue no grave se tienden registrados como ya comprobados 398 casos de dengue grave 220 43 de chikungunya y 96 personas infectadas de zika esta información es de casos acumulados del 2015 al 2016 ya comprobados así lo maneja la Secretaría de Salud es decir son los que por medio de pruebas de laboratorio aplicadas en casos sospechosos salieron positivas a las infecciones ya mencionadas pero es de destacarse que los análisis clínicos no se aplican en todos los casos probables sino a un porcentaje muy pequeño de casos que tiene la sintomatología que son minoría de dada la escasez de reactivos para realizarlo lo cual hace un número no confiable totalmente alejado de la realidad que vive nuestro nuestro estado tanto a nivel federal como en la entidad las anteriores cifras son las únicas que se obtuvieron mediante el boletín epidemiológico del sistema nacional de vigilancia epidemiológica de en la semana 36 que corresponden al mes de septiembre de 2016 información que no presentan la realidad sobre estos virus en Quintana Roo según declaraciones de ciudadanos existen casos no registrados pero si atendidos en los hospitales centros de salud clínicas privadas en el estado y casos donde las personas ya no acuden al centro médico porque saben que les darán un analgésico común que puede adquirirse con facilidad y sin receta médica en farmacias locales en este año los casos de zika rebasaron por mucho los números de dengue y de chikungunya con un incremento indiscriminado desde el mes de junio a la presente fecha es de destacarse que no todas las personas que presentan los síntomas están siendo atendidas esto debido a la instrucción que dio la Secretaría de Salud que solo se le autoriza análisis clínicos a las embarazadas que presentan los síntomas en los primeros meses de gestación por esto por alarmante asociación que tiene el zika con los casos de microencefalia y problemas neurológicos en recién nacidos la respuesta del personal de salud a la falta de atención en cuanto al análisis de laboratorio y medicamentos es la misma no hay recurso económico argumentos que dieron por el cambio de administración reciente por el que atraviesa el estado la organización mundial de la salud informa en su tercera reunión del comité de emergencia sobre el virus del zika en junio de dos mil dieciséis que el virus es una causa de microencefalia y de síndrome de Guillain-Barré y por lo tanto que la infección por el virus de zika y los trastornos neurológicos congénitos y de otro tipo con exos constituyen una emergencia de salud pública de importancia internacional de lo anterior se desprende la preocupación por la salud dentro del estado ya que las medidas que la Secretaría de Salud de Quintana Roo en la anterior administración no tenía una estrategia efectiva para minorar la propagación del mosquito transmisor de estas enfermedades las fumigaciones no fueron constantes no se cubrieron con todas las comunidades y zonas urbanas en el estado estamos ante un caso de emergencia epidemiológica los casos de zika entre los habitantes del estado están en un incontenible crecimiento esto lo manifiesta la sociedad constantemente pero no hablan de las acciones de la Secretaría de Salud aplicó la ciudadanía no tuvo el conocimiento de lo realizado no se vieron constantemente fumigaciones así como tampoco se vio que se atendieran los casos ya registrados acciones como las que deben de llevar a cabo en el caso del dengue que es el mismo tratamiento que se emplea para el del zika o detectar el brote monitorizar al paciente realizar un cerco sanitario y fumigar los alrededores de la casa del paciente lo anterior para tratar de contener de hecho que siga propagando dicha infección vírica es necesario acudir ante usted para solicitarle su pronta intervención para que en las medidas de sus facultades analice lo que el titular anterior realizó y tome las acciones pertinentes para que a la brevedad posible aplique estratégicamente medidas de control larvario fumigaciones y rociado domiciliario en los municipios mayormente afectados así como colonias que tienen una condición de marginación junto a las sabanas estanques y centros de mayor concentración poblacional características que los hacen más vulnerables a las enfermedades antecitadas en conclusión y por las razones expuestas en los párrafos anteriores preocupado por la salud de los habitantes de nuestro estado considero que como integrante de esta decimoquinta legislatura tenemos el compromiso y la obligación de atender a lo que lo aqueja a los quintanarroenses velar por el bienestar y el goce de los derechos humanos como es el caso del derecho a la salud como un derecho fundamental la falta de atención del anterior titular de la secretaría de salud ante esta problemática de salud pública ha complicado el panorama al respecto de la propagación del virus del zika es por ello que le solicitamos su pronta atención y planeación de acciones para contrarrestar los casos que se susciten en el estado ya que de no ser así nos encontraríamos ante una contingencia de salud como ya se está viendo en otros países lo que generaría una afectación al bienestar y productividad de los quintanarroenses representando un menoscabo para la economía del estado por lo que someto a la consideración de este alto pleno deliberativo la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo primero se solicita respetuosamente a la doctora Alejandra Aguirre Crespo titular de la secretaría de salud para que dentro de las políticas públicas que pretende desarrollar en beneficio de la salud de prioridad a realizar acciones encaminadas y atender y reducir de manera significativa la problemática que aqueja al estado en los casos de dengue chikunguya y las cifras alarmantes de cica segundo remitas el presente acuerdo a las autoridades anunciadas en el punto anterior para efecto de realizar lo conducente dado en la ciudad de Chetumal capital del estado libre y soberano de Quintana Roo a los 27 días del mes de septiembre del año 2016 atentamente diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa presidente de la comisión de comunicaciones y transportes es cuanto presidente gracias diputado Zelaya toda vez que el punto de acuerdo ha sido presentado de obvia y urgente resolución diputada secretaria sirva se someter a votación si es de considerarse como tal diputado Raimundo Quim se le concede el uso de la voz muchas gracias con su permiso presidente legisladoras y legisladores público en general reconocemos el punto de acuerdo que el día de hoy ha presentado el diputado Fernando Zelaya porque realmente independientemente de los resultados o diagnósticos que se tengan de forma positiva o negativa tenemos latente que efectivamente es un tema de salud pública por lo tanto el grupo parlamentario del PRI se suma a este punto de urgente y obvia resolución y que sea de manera inmediata no solamente la presencia de las nuevas autoridades de salud sino lo que podamos coadyuvar como legislatura y poder nosotros incorporar datos técnicos que nos permitan tener patrones en donde podamos abatir este problema que ya se ha generado principalmente en la zona sur hay datos oficiales que no corresponden con la realidad hemos visto como en la práctica realmente hay un promedio de uno de cada diez habitantes que están padeciendo algún tipo de estas enfermedades por lo tanto es menester hacerlo de forma inmediata y sumarnos a esta propuesta del diputado Fernando Celaya es cuanto muchas gracias gracias diputado Raimundo Quíndela Rosa diputada secretaria sirve se somete a votación si es de considerarse como tal se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el acuerdo presentado por lo que le solicito a los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada martínez a favor martínez a favor A favor. Solís, a favor. Informa a la presidencia que la votación de obvia y urgente resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos. De los presentes. En tal virtud, está en consideración de esta legislatura el acuerdo presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. Diputado Celaya, se le conceda el uso de la voz. Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Diputado Celaya. Gracias. 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 Diputado Celaya. ¿Quién desea hacer el uso de la voz? ¿Quién desea hacer el uso de la voz? Diputada Secretaria, sírvase someter la votación. Se somete a votación el acuerdo presentado. Sírvanse los ciudadanos diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada. Gracias. 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 Esquivel, a favor. Solís, a favor. Diputado Presidente, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado, Diputada Secretaria. Sírvase darle trámite correspondiente. Y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Honorable XV Legislatura del Estado, Libre y Soberano de Quintana Roo, exhorta a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Honorable Congreso de la Unión y a la Cámara de Senadores para que regrese la tasa de impuesto al valor agregado aplicable en las regiones y franjas fronterizas del país a la tasa de 11% presentado por los diputados del Partido Acción Nacional. Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Gran Comisión. Mayuli Latifa Martínez Simón, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levín Celay Espinosa, Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Cetina Tejero, para su aprobación en su caso. Diputada Mayuli, se le concede el uso de la voz. Muy buenas noches a todos los presentes. Honorable Pleno Legislativo, los suscritos diputados del Partido Acción Nacional, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Gran Comisión. Mayuli Latifa Martínez Simón, Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Diputados Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levín Celay Espinosa, Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Cetina Tejero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 39 del Reglamento del Gobierno Interior de la Legislatura, nos permitimos someter a su consideración el siguiente documento legislativo de conformidad con las siguientes consideraciones. Hace casi tres años, el Presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, presentó el paquete económico para 2014. En él, se propuso homologar el impuesto al valor agregado en todo el país. Lo hizo bajo cinco consideraciones establecidas en los criterios generales de la Política Económica 2014. La primera, que el trato diferenciado en el cobro del impuesto introducía un efecto impositivo regresivo. La segunda, que atender del Gobierno Federal la frontera dispone de mejor infraestructura de telecomunicaciones y transporte que el promedio nacional. La tercera, que el cobro de una menor tasa no beneficia a los consumidores, sino a los empresarios. La cuarta, que la tasa diferencial abra espacios para la triangulación indebida de operaciones a través de la región fronteriza. Y la quinta, que la homologación permitiría una recaudación adicional en la frontera y con ello, redundaría en mayor capacidad financiera del Estado para ampliar la infraestructura e impulsar el sistema de seguridad universal. Desde un principio, varios congresos locales, incluido el de Quintana Roo, se manifestaron en contra de esta iniciativa. Los supuestos, a partir de los cuales se construyó la justificación para homologar el impuesto, están notoriamente equívocos. Y la medida era, a todas luces, una política fiscal restrictiva que generaría desaceleración económica en las regiones y franjas fronterizas, así como inflación que golpearía inevitablemente de manera más contundente a los sectores más desprotegidos de la población. Por estas razones, en el caso particular de nuestra entidad federativa, los miembros de la decimacuarta legislatura, independientemente de su afiliación partidista, se pronunciaron en contra de tal medida. El primero de octubre de 2013, a iniciativa de los coordinadores parlamentarios de todas las fracciones representadas en la decimocuarta legislatura y bajo el consenso de que el incremento del IVA al 16% afectaría el bienestar de la población quintanarruense, se acordó exhortar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Honorable Congreso de la Unión para desestimar la homologación del 16% del impuesto al valor agregado y mantener en la ley de la materia la tasa preferencial del 11% del impuesto al valor agregado aplicables a los residentes de las regiones fronterizas del país. No obstante, que el Senado de la República, así como la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, aprobaron por mayoría de votos la propuesta planteada por el Ejecutivo Federal. Los ciudadanos, senadores y diputados del Partido Acción Nacional manifestaron su total rechazo ante la propuesta y votaron en contra de incrementar en 45% el IVA en los estados fronterizos del país, en virtud del impacto previsible sobre la competitividad de bienes y servicios y los niveles de pobreza y desigualdad. Treinta días después, tras la aprobación de esta medida, a iniciativa del coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Sergio Bolio Rosado, se presentó ante el Pleno un punto de acuerdo a la Honorable XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para realizar un extrañamiento público a los legisladores federales representantes del Estado de Quintana Roo en el Congreso de la Unión que votaron a favor de este incremento respecto a la emisión de su voto a favor del incremento del impuesto al valor agregado en zonas fronterizas del 11% al 16%, por afectar de manera directa a nuestra entidad y al ser omisos respecto al exhorto realizado por esta decimocuarta Honorable Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del acuerdo aprobado en la sesión número 1, 5 del primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional. Dicho acuerdo también fue turnado a la comisión correspondiente por el voto unánime de los diputados presentes. Una vez que entró en vigor la homologación del IVA en toda la República Mexicana, hubo manifestaciones de rechazo en todo el país. Nuevamente, nuestra entidad no fue la excepción. La ciudadanía tenía la certeza que la economía familiar y personal se vería afectada y esto se ratificó en los hechos casi de manera inmediata. En un año, cayeron los índices de confianza del consumidor, las expectativas de crecimiento y de inversión de la mano de otros indicadores de bienestar y la fortaleza de la economía. Según un estudio realizado por diversos investigadores del Colegio de la Frontera Norte, en números cerrados, el costo de la canasta básica se incrementó en la ciudad de Chetumal en 10%. De ese tamaño fue el impacto en la economía local. De la mano de este efecto inflacionario, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo de la Política Social, el porcentaje de personas que reciben un ingreso laboral por debajo del costo de la canasta alimentaria, en nuestra entidad federativa llegó a su máximo histórico justo al cierre del año 2014. Y si bien es cierto que los efectos adversos de la homologación del IVA en las regiones y franjas fronterizas se ha aminorado, también es cierto que el impacto de la economía local fue contundente y pasarán décadas para recuperarnos plenamente. Más aún, si sumamos el contexto económico actual, resulta obvio que para recobrar el terreno perdido es necesario un mayor dinamismo de la economía. A tres años de distancia, tenemos esencialmente la misma infraestructura y los mismos servicios de salud que hace tres años, con la salvedad que nos encontramos más eudeudados y con la amenaza de un recorte en las participaciones federales. En ese contexto, la necesidad de continuar externando nuestra demanda por revertir una reforma fiscal que despojó a las regiones y franjas fronterizas de un trato fiscal diferenciado es doblemente urgente. Por todo lo anteriormente expuesto, los suscritos sometemos a consideración de este cuerpo colegiado el siguiente acuerdo. Primero, la Honorable Decima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Honorable Congreso de la Unión y a la Cámara de Senadores para que regrese la tasa del impuesto al valor agregado aplicable en las regiones y franjas fronterizas del país a la tasa del 11%. Segundo, remita el presente acuerdo a las legislaturas de los estados así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que de estimarlo pertinente se suben al presente. Quienes firmamos y suscribimos el presente punto de acuerdo son los diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Mayuli Latifa Martínez Simón, Gabriela Angulo Sauri, diputado Fernando Zelaya Espinosa, diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar y diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Es cuanto. Gracias, diputada. Se le conceda la voz a la diputada Laura Bernstein. Buenas noches a todos quienes nos acompañan, diputado presidente, secretaria, compañeros legisladores, diputado presidente, me permito solicitar la adherencia al presente acuerdo por parte de la fracción parlamentaria del PRD, Partido de la Revolución Democrática, por considerarlo de trascendente interés para los quintanarruenses. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, diputada Laura Bernstein. El diputado Raimundo Quínez de la Rosa y posteriormente el diputado Juan de Morena. Con su permiso, presidente, legisladores, legisladoras, público en general, nuevamente, en el uso de la tribuna, lo anunciamos el pasado martes aquí en sesión, en donde lo importante aquí, más allá de las banderas electorales que se puedan ganar, es que veamos el interés superior de Quintana Roo. En esta ocasión, ante un punto de acuerdo de urgente resolución que ha emitido a través de la voz de nuestra compañera Mayuli, el grupo parlamentario del PRI y el grupo del Partido Verde Ecologista, no solamente después de haber anunciado públicamente que era necesario una acción de esta índole, lo que nosotros tenemos aquí que valorar es el alcance jurídico para que verdaderamente tenga mayor trascendencia y podamos concretarlo para que esta soberanía sea quien encabece a nivel nacional un propósito como el que puedan tener los estados fronterizos, una franja que está delimitada a 20 kilómetros de los límites internacionales. De esta forma, es necesario irnos más allá de un punto de acuerdo de urgente resolución, ya que este simplemente es un pronunciamiento de interés político, que exhorta al Congreso de la Unión o al mismo gobierno federal, que todo suma y que todo podemos incluir. Sin embargo, la fuerza de la figura jurídica que podría darnos un proceso legislativo vinculante que podamos integrar en comisiones para que podamos entonces generar no solamente una posible derogación, abrogación, sino que se pueda incluir en la agenda legislativa del H. Congreso de la Unión o de una propia iniciativa de ley del gobierno de la República. Esta soberanía tiene facultades constitucionales de presentar iniciativas. Lo marca el Presidente de la República, lo marcan los senadores, lo marcan los diputados federales, lo marcan también las soberanías locales que somos parte del constituyente y la iniciativa popular que abarca el 0.13% del listado nominal. Entonces, ciudadanos y ciudadanas quintanarruenses, yo podría aludir a una moción suspensiva de este punto de acuerdo para poderlo reforzar. Sin embargo, no lo haremos. Vamos a sumar este tipo de trabajos y de esfuerzos para que entonces tenga mayor relevancia. Se escuchaban pues muchas justificaciones al respecto. Es cierto que un servidor como parte de la sexagésima según la legislatura, también lo mencioné el pasado martes como miembro de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales y en donde se dirimió el debate que obra en las constancias del diario de los debates. Que reafirmamos de manera categórica el espíritu y la convicción republicana y democrática del presidente Enrique Peña Nieto. Pero que también podemos nosotros aludir al diálogo ciudadano a las coyunturas que vayan sucediendo y también por qué no decirlo donde no se hayan dado resultados poderlos exponer de la vía institucional. Tenemos claro que en Quintana Roo en esta franja fronteriza hay una zona libre con el 0% del impuesto al valor agregado. tenemos a un estado como Guatemala que tiene el 12%. Tenemos estados del vecino norte del país como California con el 8.65 en algunos condados con el 2%. En Texas con el 6.75%. es necesario como lo decía la diputada Mayuli generar las condiciones para la derrama económica para la competitividad y creo que es un momento coyuntural en la que si esta soberanía se pronuncia a través de la fuerza jurídica de una iniciativa poder exhortar a los otros nueve estados que tienen límite internacional para llegar entonces con mayor fuerza y tener el resultado que todos esperamos. Finalmente presidente creo fervientemente que para Quintana Roo este sería un momento histórico en el que podríamos convertirnos sin lugar a dudas en una zona donde se pueda propiciar y se pueda alentar lo que no se ha podido lograr a nivel federal bajo ningún gobierno un área donde podamos tener un acuerdo de libre comercio con Centroamérica. es cuanto presidente muchas gracias. Gracias diputado Raimundo Kim se le concede la voz al diputado Juan Ortiz Vallejo con permiso señor presidente los diputados de Morena nos sumamos a la homologación del 11% a beneficio de los quintanarroenses esto va porque va esta petición muy importante al Senado de la República y tengan la seguridad que estaremos pendientes y exigentes para que se cumpla a nombre de los quintanarroenses muchas gracias gracias diputado Juan Ortiz Vallejo Adelante diputado Javier Ramón Javier Padilla Balam Muy buenas noches señor presidente de la mesa compañeros diputados compañeras diputadas y compañeros de igual forma queremos hacer constar por parte del partido Nueva Alianza de que de igual manera nos sumamos a esta petición de todos los ciudadanos quintanarroenses que lo han manifestado y sobre todo por lo que representa para nuestro estado de igual manera pedimos que se nos tome en cuenta y se nos adhiera a este punto de acuerdo muchas gracias 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 diputado Ramón Javier Padilla Balam adulto diputado adelante diputado Cetina con su permiso señor presidente mesa directiva compañeras y compañeros diputados que bueno compañero Raimundo Quín que no no eres diputado federal que bueno que te sumes a este punto que bueno que reconoces que en la sexagésima segunda legislatura según en el diario de debates de la Cámara de Diputados en la sesión número 23 de fecha jueves 17 de octubre del 2013 se propuso entre otros dictámenes del paquete económico 2014 el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reformó diversas disposiciones entre ellas la ley del impuesto al valor agregado en la que el entonces diputado federal Raimundo Quín votó a favor qué bueno que lo reconoces pero no sólo tú sino que también fue aprobado por los senadores Félix González Canto y Jorge Emilio González creo que antes de decir todo lo que dijiste diputado te faltó algo muy importante pedirle disculpas al pueblo de Quintana Roo a eso le llamaría humildad diputado contradijiste tu palabra porque poco antes de votar a favor del incremento y la homologación del IVA al 16% en las zonas fronterizas manifestaste en diversos medios de comunicación locales e incluso ante los integrantes de la Coparmex en Cancún en su reunión mensual en septiembre del 2013 en la que dijiste textualmente que no irías no irían por la homologación del IVA aquí tengo algunas notas diputado desde entonces por si ya no te recuerdas los hechos y el daño económico causado a Quintana Roo hablan por sí solos por eso con base al daño ocasionado al Estado desde el 2014 y específicamente a la ciudadanía a los más pobres es que se propone a los integrantes del pleno de esta honorable legislatura el punto de acuerdo por el que la decima quinta legislatura del Estado libre y soberano de Quintana Roo exhorta a la Cámara de Diputados a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a la Cámara de Senadores para que se regrese la tasa del impuesto al valor agregado aplicable en las regiones y franjas fronterizas del país al 11% entre ellas Quintana Roo aun cuando diputado Raimundo quien trates de justificar citando el pacto por México y el IVA en alimentos y medicinas diputado no importa lo que digas ni como te justifiques eres lo que haces tus comportamientos hablan por ti te delatan y te señalan y quiero finalizar y quiero finalizar con el permiso de todos ustedes con una frase del Benemérito de las Américas Benito Juárez malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan es cuanto se le concede la voz a la diputada Mayuli después al diputado Raimundo Quindar Gracias con su venia diputado presidente agradecer los esfuerzos que se están sumando por parte por parte de las diferentes fracciones parlamentarias que integran este congreso al PRD al partido Morena al partido Nueva Alianza al PRI y al partido ecologista de México que se están sumando finalmente a esta propuesta que el partido Acción Nacional presenta que evidentemente parte de las líneas discursivas que hemos llevado a cabo sin importar y los distintos partidistas y también como en el documento que presentamos la fracción parlamentaria del PAN hicimos mención del trabajo que se hizo en la anterior legislatura respecto a este tema en donde todos los partidos políticos hicieron un planteamiento por ser perjudicial finalmente al Estado de Quintana Roo esta propuesta esta iniciativa del Presidente de la República en el año 2013 evidentemente los resultados están a la vista y pues reconocer los apoyos que las demás fracciones parlamentarias donde se están adhiriendo a esta propuesta cabe mención haciendo uso de la tribuna que si bien es cierto este es un punto de acuerdo en donde se estaría exhortando a las cámaras tanto de senadores como de diputados finalmente el trabajo que debemos llevar a cabo toda vez que nos estamos sumando toda la legislatura prácticamente que pudiéramos llevar más allá es decir por si el Partido de Acción Nacional a través de sus corregionarios en la zona norte con los diputados federales decirlo quiero extenderlo no lo hicimos a conocimiento en el punto de acuerdo pero aprovechando que con nuestros diputados federales de Acción Nacional con nuestros senadores estamos haciendo todas las gestiones yendo más allá de este documento que si bien es cierto podrá presentarse ese exhorto estaremos haciendo ese acercamiento con nuestros legisladores federales y por supuesto el acercamiento con otros grupos parlamentarios del Partido de Acción Nacional en los estados fronterizos en donde finalmente estamos sumando estos esfuerzos con el propósito de hacer un llamado al Ejecutivo Federal y por supuesto también a las cámaras para que reconsideren revertir esta propuesta que fue aprobada en 2013 y cabe señalar que también en el subsecuente año en el 2014 el Partido de Acción Nacional a través de la Cámara de Diputados presenta de nueva cuenta una iniciativa para poder revertir esto un año anterior sin embargo por la mayoría pues esto no fue llevado a cabo sin embargo creo que los esfuerzos de esta decimoquinta legislatura y por supuesto de otras legislaturas de los estados que conforman esta zona y estas regiones fronterizas podemos llevar a cabo creo que va el trabajo tiene que ser un trabajo político de acercamiento precisamente para poder externar de manera directa y personal pues cuáles han sido las repercusiones económicas sobre todo pues para el estado de Quintana Roo es cuanto diputado presidente gracias diputada Mayuli por su intervención se le concede el uso de la voz al diputado Raimundo Kim de la Rosa le pedimos al auditorio por favor guardar silencio para escuchar al diputado Raimundo Kim gracias presidente con tu permiso bueno creo que ya se quitó la espinita clavada del corazón creo que soñó conmigo toda la semana pero bueno que bueno que aún todavía no aprenda de técnica legislativa lo que trato de dar a entender es que podemos ser la soberanía que encabece a nivel nacional un movimiento así como algunos ajustes que se han venido dando no solamente en la reforma fiscal en la reforma energética en donde también los cinco principales grupos parlamentarios han aprobado la misma reforma laboral en donde hay un amplio diálogo con los diferentes segmentos de los maestros y es importante que a pesar del espíritu reformador se puedan dar los causas necesarios para reconducir en ciertas regiones del país es importante señalarlo porque al final el diálogo el debate tiene que ser con mucha altura y que podamos finalmente concretar con resultados como bien ha comentado la diputada Mayuli pero que insisto la iniciativa son cuatro figuras que están consagradas en el artículo 71 constitucional que es necesario que podamos presentar iniciativas lo mencioné hace un momento el presidente los diputados federales los senadores y las soberanías para que en este momento exhortemos a los demás nueve estados que tienen el mismo interés y verán como tendremos resultados lo más pronto posible es cuanto presidente gracias muchas gracias diputado Ramón se le concede el uso de la voz al diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio su permiso presidente muchas gracias divertido divertido aceptan errores y equivocaciones quieren hacernos creer que les creemos que los perdonamos señor diputado por qué no en lugar de un exhorto o una iniciativa lo presenta su bancada en San Lázaro y no usted para que tenga el peso necesario a nivel federal y que se sumen los diputados de su bancada en el Congreso de la Unión en cuenta social se suma la misma iniciativa y le solicito presidente que se le pueda tomar en cuenta es cuanto muchas gracias se le concede la voz diputado diputado Carlos Mario lo acabo de expresar de forma clara y está escrita en la constitución hay cinco figuras con el mismo peso político que pueden presentar estas iniciativas lo voy a volver a decir el presidente de la república el mismo peso diputado Carlos Mario los senadores los diputados federales también este constituyente y la iniciativa popular con 0.13% del listado nominal aprovechemos todas estas mismas figuras para que entonces pueda tener mayor fuerza esta iniciativa que es el de mayor alcance jurídico que un exhorto pero sin embargo el exhorto tiene el espíritu el cual el grupo parlamentario del PRI también se sumará y aprobará es cuanto gracias diputada secretaria si no se somete a la votación si es de pronta resolución se somete a votación si es de obvia y urgente resolución al acuerdo presentado por lo que solicito a los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada partínez a favor Esquivel, a favor. Solís, a favor. Informa a la Presidencia que la votación de obvia y urgente resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, está en consideración de esta legislatura el acuerdo presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación. No habiendo quien haga uso de la palabra, diputada secretaria, sírvase a someter la votación. Se somete a votación el acuerdo presentado. Sírvase a los ciudadanos diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. Esquivel, a favor. Solís, a favor. Diputado Presidente, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, se declara aprobado el acuerdo presentado. Diputada secretaria, sírvase darle trámite correspondiente. Y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo por el que la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta a la Secretaría de Turismo Estatal para que promueva entre el sector privado la incorporación de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo de la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas en sus instrumentos contractuales y normas internas. Y en su caso, suscriban el compromiso con dicho código ante esa instancia internacional para su aprobación en su uso. Se le concede el uso de la voz a la diputada Gabriela. Honorable Pleno Legislativo, público que nos acompaña. Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43 y 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo así como los numerales 3, 4, 24, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo nos permitimos someter a la consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente documento conforme a los siguientes apartados. Antecedentes. En sesión número 30 del segundo periodo del tercer año del ejercicio constitucional de la Honorable Decimocuarta Legislatura del Estado celebrada el día 26 de mayo del 2016 se dio lectura al acuerdo por el que se plantea que la Honorable Decimocuarta Legislatura del Estado de Quintana Roo manifieste su aprobación y exprese su voluntad para que el Estado de Quintana Roo a través de la Secretaría de Turismo del Estado se adhiera y presente oficialmente y de manera pública su adherencia y aceptación al Código de Ética Mundial para el Turismo adoptado por la Asamblea General de la Organización Mundial de Turismo organización a la que nuestro país pertenece presentado por la diputada María Alicia Fernández Piña presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales con fundamento en el artículo 113 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 38 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura ambos del Estado de Quintana Roo la presidencia de la mesa directiva con funciones en funciones turnó dicho asunto a la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales para su estudio, análisis y posterior resolución que en reunión de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la Honorable Decimocuarta Legislatura del Estado de fecha 31 de mayo del año 2016 los integrantes de la misma tuvieron a bien aprobar un acuerdo derivado del análisis del documento referido en base a las siguientes consideraciones La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas se encarga de la promoción de un turismo responsable sostenible y accesible contribuyendo a mejorar la competitividad turística a la reducción de la pobreza al desarrollo económico incluyente así como a la sostenibilidad ambiental actualmente esta organización se integra por 157 Estados miembros 6 miembros asociados y 2 observadores permanentes y más de 480 miembros afiliados que representan el sector privado, la academia y la sociedad civil México es un Estado miembro desde el año de 1975 adoptando así los estatutos e instrumentos de esta organización entre los que destaca el Código Ético Mundial para el Turismo el que si bien no es vinculante jurídicamente orienta a los principales actores del desarrollo turístico a través de los siguientes principios los cuales se encuentran previstos en las disposiciones del citado Código Número 1 Contribución al turismo al entendimiento y al respeto mutuo entre hombres y sociedades Artículo 2 El turismo un instrumento de desarrollo personal y colectivo Artículo 3 El turismo un factor de desarrollo sostenible Artículo 4 El turismo un factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural de la humanidad Artículo 5 El turismo una actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino Artículo 6 las obligaciones de los agentes del desarrollo turístico Artículo 7 el derecho al turismo Artículo 8 la libertad de desplazamiento turístico Artículo 9 los derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico y Artículo 10 la aplicación de los principios En este sentido y derivado del contenido del numeral 4 de la resolución adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas A.R.E.S. diagonal 56 diagonal 212 de fecha 21 de diciembre del 2001 respecto del Código Ético Mundial para el Turismo que conmina a los gobiernos y a los otros interesados en el sector del turismo a estudiar la posibilidad de introducir el contenido del Código Ético Mundial para el Turismo en las correspondientes leyes, normas y prácticas profesionales y reconoce los esfuerzos desplegados y las medidas adoptadas por algunos estados El documento legislativo en estudio tiene como finalidad impulsar el desarrollo de un turismo ético y responsable al exhortar por conducto de la Secretaría de Turismo Estatal a las empresas, cámaras y asociaciones del sector privado a que de manera pública acepten el Código Ético Mundial para el Turismo y se comprometan a su divulgación promoción, así como a la capacitación Así también expone el acuerdo que los principios que consagra el Código Ético Mundial para el Turismo ya se encuentren tutelados en la legislación local correspondiente sin embargo, debe refrendarse el compromiso de velar por el buen desarrollo del turismo y respaldar las acciones de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas Al respecto, los integrantes de esta comisión hemos analizado las facultades de la Secretaría de Turismo del Estado en la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Turismo ambas del Estado de Quintana Roo observando que dicha dependencia cuenta entre otras con las siguientes atribuciones formular, instrumentar, conducir, difundir y evaluar los programas y acciones en materia de desarrollo turístico en el Estado realizar estudios para aprovechar racionalmente y para fines turísticos los recursos naturales y culturales del Estado en una perspectiva de equilibrio ecológico y desarrollo económico sustentable promover y apoyar el desarrollo turístico estimulando la participación de los sectores de la población involucrados así como la formación del personal especializado que precise el desarrollo del sector con el objetivo de elevar la calidad de la prestación de los servicios turísticos vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de turismo brindar atención a los prestadores de servicios turísticos asesoramiento y capacitación para conducirse de manera ética, profesional apegados a las disposiciones legales que atiendan a proteger a los sectores sociales en materia turística ya sean estas de carácter municipal, estatal, nacional o internacional de lo anterior concordamos con el acuerdo presentado en el sentido de que la Secretaría de Turismo del Estado es la facultada para promover entre los miembros del sector privado la incorporación de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo en todo cuanto hace su normatividad interna sin duda, el turismo es responsable de la fuente de ingresos de muchas familias quintanarroenses por lo que estamos convencidos de que al exhortar al sector privado mediante la instancia de gobierno competente para la adopción de los principios contenidos en el multicitado código dará como resultado una competitividad sana que permitirá el desarrollo de todos los actores turísticos respaldando al mismo tiempo esta soberanía popular las acciones de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas por otra parte los suscritos diputados estuvieron de acuerdo en ampliar el alcance de este convenio legislativo en aras de que no se limita a informar al Comité Mundial de Ética de las acciones ejercidas sino en caso de así determinarlo suscriban el compromiso del sector privado con el Código Ético Mundial para el Turismo que se encuentra abierto a la firma de empresas privadas para respetar, promover y asumir los valores del desarrollo de un turismo responsable y sostenible estando inmerso al informar a ese Comité sobre el cumplimiento de los principios del Código expresa el portal oficial de Internet de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas que los primeros en firmar el compromiso con el Código Ético fueron 11 de las más destacadas empresas turísticas de España durante el primer Congreso Internacional de Ética y Turismo celebrado en Madrid en el año del 2011 no obstante señala el acuerdo que nuestro país no se ha quedado atrás ya que empresas como Aeroméxico Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo Corporativo Cedis Grupo Palace Resorts Hotel Misión Asociación de Empresarios Mayoristas Asociación Femenil de Empresas Turísticas Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos entre otras han suscrito este compromiso lo que hace evidente la tendencia respecto a esta importante acción que en términos del anteriormente expuesto acordaron someter al Honorable Pleno Legislativo de la Honorable Catorceava Legislatura del Estado los siguientes puntos de acuerdo primero la Honorable Decimocuarta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta a la Secretaría de Turismo Estatal para que promuevan entre el sector privado la incorporación de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas en sus instrumentos contractuales y normas internas y en su caso suscriban el compromiso con dicho código ante esa instancia internacional segundo remitas el presente acuerdo a la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo para los efectos legales que correspondan tercero archívese el expediente formado con motivo del acuerdo legislativo atendido y dénganse a este como un asunto concluido en tal virtud para los efectos correspondientes los suscritos integrantes de esta Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la decimoquinta legislatura del Estado después del estudio y análisis del proyecto de acuerdo antes descrito nos permitimos las siguientes consideraciones el Código Ético Mundial para el Turismo que fuera aprobado el primero de octubre de 1999 en la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo contiene un conjunto de principios básicos cuya finalidad consiste en guiar el desarrollo del turismo y servir de marco de referencia para los diferentes interesados en el sector con el objetivo de reducir al mínimo los efectos negativos que éste implica sobre el medio ambiente y el patrimonio cultural al tiempo que se aprovechan al máximo sus beneficios en la promoción del desarrollo sostenible desde la aprobación del Código Ético Mundial para el Turismo en 1999 la Secretaría de la Organización Mundial de Turismo ha realizado cuatro encuestas entre sus Estados miembros en 2000 2004 2009 y 2014 para seguir de cerca la aplicación del Código por las Administraciones Naturales de Turismo de acuerdo de acuerdo al informe del Comité Mundial de Ética del Turismo presentado ante la Asamblea de las Organizaciones de las Naciones Unidas en fecha 30 de julio del año 2015 desde el año 2000 128 Estados y territorios miembros han respondido al menos una de las encuestas sobre la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo en la más reciente edición de la encuesta la Secretaría de la Organización Mundial de Turismo recibió 62 respuestas para sus Estados y territorios miembros incluso de un Estado que no es miembro Finlandia las regiones con mayor tasa de respuesta fueron Europa 42% de los Estados miembros África 24% seguido de las Américas 22% además de la aceptación oficial del Código por los Estados miembros de la Organización Mundial de Turismo el Código Ético Mundial se ha puesto en vigor en un buen número de países a través de sus respectivos órganos institucionales en informes anteriores se presentaron algunos ejemplos como la aprobación del Congreso Nacional de Honduras por el Congreso de Ministros de España y por resoluciones parlamentarias o ministeriales en la Argentina Costa Rica la República Unida de Tanzania el Uruguay y la Comunidad Flamenca de Bélgica en la encuesta actual Albania la Argentina Haití Indonesia Marruecos Nigeria la República Dominicana y el Uruguay han indicado que se había aprobado una resolución parlamentaria o ministerial en sus respectivos países para aplicar el Código Ético Mundial por otra parte la ciudad de Puerto Princesa en Filipinas aprobó una resolución por la que se adoptó oficialmente el Código Ético Mundial en septiembre del 2014 además 29 Estados miembros informaron de que habían incorporado algunos de los principios del Código Ético Mundial en su legislación nacional mientras que otros 27 utilizaron los principios del Código como base para establecer regulaciones nacionales por ejemplo el Gobierno de la India en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito Save the Children y Pacific Asia Travel Association elaboró un Código de Conducta para un Turismo Limpio y Honorable en 2010 con el fin de garantizar la seguridad en el turismo tanto de los turistas como de las comunidades locales la medida más comúnmente adoptada por los Estados miembros para promover el Código Ético Mundial ha sido su distribución a diferentes partes interesadas del sector turismo 66% de los encuestados y en segundo lugar su traducción a idiomas nacionales en el momento de su aprobación en 1999 el Código Ético Mundial para el Turismo estaba disponible en los 5 idiomas oficiales de la Organización Mundial del Turismo árabe español francés inglés y ruso desde entonces ha sido traducido por los Estados miembros a otros 46 idiomas nacionales y locales otra práctica frecuente es el uso de herramientas en línea para la difusión del código a través de sitios web firmas de correo electrónico y seminarios de formación en línea el gobierno de España ha facilitado una descripción detallada de las vías que emplea para la promoción del código como su difusión a través de sitios web del ministerio su distribución entre las principales autoridades y asociaciones turísticas del país la coordinación de tres talleres en línea con gobiernos de países de América Latina sobre buenas prácticas de responsabilidad social empresarial y por último una iniciativa poco común pero muy interesante que consiste en incluir el código ético en el modelo de contrato que se emplea para firmar acuerdos de colaboración con las autoridades del turismo de otros países desde el año del 2011 la organización puso en marcha una campaña para mejorar la aplicación del código por el sector privado donde están los profesionales principales del desarrollo del turismo con ese fin en mente las empresas de turismo y sus acciones comerciales fueron invitadas a adherirse al código ético mundial mediante la firma de un compromiso por el que se obligaron a defender y promover los principios éticos y a informar al comité mundial de ético del turismo sobre cómo se están aplicando en sus operaciones comerciales al 30 de junio del 2015 417 empresas y asociaciones de 57 países de todo el mundo han firmado el compromiso del sector privado con el código ético mundial del turismo de la OMT 134 de las cuales ya han presentado su cuestionario de notificación de aceptación al comité respectivo de lo anterior relacionado se puede advertir que cada día es más grande la aceptación y puesta en práctica del citado código ético mundial para el turismo el cual sin lugar a duda permite a todas las instancias involucradas en la prestación de servicios turísticos el brindar a los turistas nacionales o internacionales un servicio de calidad con estándares de calidad pero a su vez el reducir al mínimo los efectos negativos que en su caso el turismo mal desarrollado puede provocar sobre el medio ambiente y el patrimonio cultural establecido lo anterior los suscritos diputados integrantes de esta comisión consideramos que por su contenido claro y específico el acuerdo en estudio debe apoyarse en los términos generales en que fue presentado por su promovente asimismo es interés de esta comisión que la legislatura del estado se sume a tan importante acción por lo que se propone se adicione un punto de acuerdo que establezca el compromiso de la comisión de turismo y asuntos internacionales de esta honorable decimoquinta legislatura del estado para emitir y difundir dentro del sector privado es decir las empresas de turismo las asociaciones comerciales así como los prestadores de servicios turísticos del estado y dentro del sector público las instituciones vinculadas al sector turístico un póster que contenga el código ético mundial para el turismo lo que permitirá su conocimiento y puesta en práctica en las actividades que estos realicen en su tarea cotidiana por lo anterior expuesto los suscritos diputados integrantes de la comisión de turismo y asuntos internacionales de la honorable decimoquinta legislatura del estado tenemos a bien someter a la aprobación del honorable pleno legislativo los siguientes puntos de acuerdo primero la honorable decimoquinta legislatura del estado de quintana roo exhorta la secretaría de turismo estatal para que promueva el sector privado entre el sector privado la incorporación de los principios del código ético mundial para el turismo de la organización mundial de turismo de las naciones unidas en sus instrumentos contractuales y normas internas y en su caso suscriba el compromiso con dicho código ante esa instancia internacional segundo la honorable decimoquinta legislatura del estado de quintana roo determina a través de la comisión de turismo y asuntos internacionales emitir y difundir dentro del sector privado como lo son las empresas de turismo las asociaciones comerciales así como los prestadores de servicios turísticos del estado y entre las instituciones públicas vinculadas al sector turístico un póster que contenga el código ético mundial para el turismo para su debido conocimiento el diseño del póster será determinado por la comisión de turismo y asuntos internacionales de esta legislatura en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la aprobación del presente acuerdo tercero remita hacia el presidente acuerdo a la secretaría de turismo estatal para los efectos legales que correspondan cuarto archívese el expediente formado con motivo del acuerdo legislativo atendido y téngase a este como un asunto concluido sala de comisiones constituyentes de 1974 del poder legislativo del estado en la ciudad de Chetumal capital del estado libre y soberano de Quintana Roo a los 27 días del mes de septiembre del año 2016 es cuanto señor presidente gracias diputada en tal virtud está en consideración de esta legislatura el acuerdo presentado si algún diputado desea hacer alguna observación sírvase manifestarlo no habiendo quien haga el uso de la palabra diputada secretaria sírvase someter la votación se somete a votación el acuerdo presentado sírvase los ciudadanos diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada martínez a favor martínez a favor ángulo a favor está en a favor está en a favor será en a favor a favor a favor Esquivel a favor Solís a favor Diputado Presidente, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes En tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente Y continúe con el siguiente punto del orden del día Se le concede la voz a la diputada Laura Beninstein Compañeros, con su venia, señor Presidente, compañeros diputados El turismo tiene una gran importancia por su valor social, cultural, político y económico Ha sido el motor del desarrollo de México y principalmente de Quintana Roo Nuestro bello Estado Es una actividad económica de enorme importancia Contribuyendo en un porcentaje alto en lo que respecta al Producto Bruto Interno El mismo alcanzó un alto grado de desarrollo como consecuencia de las características naturales Que el país ofrece Características que aunan a una rica historia Y proliferación de paisajes naturales de enorme belleza en Quintana Roo Hoy el turismo es algo más complejo que personas que se desplazan para aprovechar su tiempo de ocio Detrás de estas actividades existe un mecanismo de desarrollo económico Que permite que un Estado como Quintana Roo Disfrute un auge económico de vital importancia Y sea parte esencial de la economía de México Pero el turismo no es solo un suceso económico Es también una práctica social Que no se da de la misma manera en todos los espacios turísticos Por ello celebro que estemos tratando este punto de acuerdo Para la incorporación de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo De las Naciones Unidas en sus instrumentos contractuales Y normas internas de la Secretaría de Turismo en el Estado de Quintana Roo Muchas felicidades, diputada Angulo Gracias Muchas gracias, diputada ¿Algún diputado más desea hacer uso de la voz? Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor El siguiente punto del orden del día Es la intervención de la diputada Gabriela Angulo Sauri Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales En relación a la conmemoración del Día Mundial del Turismo Se le concede el uso de la palabra a la diputada Gabriela Angulo Sauri Con su permiso, señor presidente 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo 2016 Bajo el lema Turismo para Todos Su propósito es profundizar la sensibilización de la comunidad internacional Respecto a la importancia del turismo y su valor social, cultural, político y económico Turismo para todos Personas con capacidades diferentes Ciudadanos de la tercera edad Y familias que viajan con niños Estos son solo algunos de los grupos que requieren de accesibilidad universal Este argumento es el que da soporte al tema del Día Mundial del Turismo 2016 Centrado en el turismo accesible El Día Mundial del Turismo tiene como objetivo fomentar la conciencia sobre la importancia del turismo Y su valor social, cultural, político y económico Bajo el lema Turismo Accesible La accesibilidad universal en el turismo es una responsabilidad compartida De todos los actores involucrados en la cadena de valor del turismo Y es también una oportunidad de negocio para las empresas y los destinos Toda persona tiene derecho a acceder a los servicios de ocio y turismo en igualdad de condiciones Sin embargo, mil millones de personas en todo el mundo Que viven con capacidades diferentes Junto con niños pequeños, ancianos y personas con otras necesidades Todavía se enfrentan a obstáculos que son esenciales a la hora de viajar Tales como información clara y fiable Transporte eficiente y servicios públicos Y un entorno físico exento de barreras Todos los ciudadanos del mundo Tienen derecho a disfrutar de la increíble diversidad Que este planeta tiene para ofrecer Por lo tanto, es muy importante que todos los países y destinos Así como la industria Fomenten la accesibilidad para todos en el entorno físico En los sistemas de transporte En las instalaciones y los servicios públicos Y en la información y canales de comunicación El lema de este año Turismo para todos Promover la accesibilidad universal Es un reto para México Para Quintana Roo Para reconocer la necesidad de la accesibilidad en el turismo Y para dar cabida a todos los usuarios en los destinos turísticos Ya que en el mundo de los viajes y el turismo Es una industria en expansión Y el número de viajeros aumenta cada año Por lo que es necesario garantizar Que viajar por el mundo Tiene que ser seguro y sin barreras La creación de un marco político y adecuado Que facilita el desarrollo de estrategias específicas En la creación de negocios O la necesidad de aumentar la sensibilización Y la capacitación por parte de los responsables Y profesionales del turismo Abordar también estrategias innovadoras En el desarrollo de infraestructuras del turismo Accesible Productos y servicios que añaden valor a los destinos Y mejoran su competitividad En el mercado global del turismo Es cuanto, señor presidente Gracias, diputada Gabriela Por sus comentarios Diputada secretaria Continúe con el siguiente punto de la orden del día El siguiente punto del orden del día Es la clausura de la sesión Gracias, diputada Muy buenas noches a todos los presentes Gracias por su asistencia Agradecemos, les pedimos ponerse de pie Agradezco la presencia de la presidenta municipal electa De Felipe Carrillo Puerto La licenciada Paoli Pereira Maldonado Pedimos un aplauso para ella por acompañarnos Gracias a todos los ciudadanos quintanarruenses Que nos acompañan hoy A los medios de comunicación A los diputados y diputadas De la decimoquinta legislatura Hoy día mundial del turismo Turismo para todos Con mucho éxito para todo Quintana Roo En tal virtud Se clausura la sesión número 9 Siendo las 21 horas 33 minutos Del día 27 de septiembre del 2016 Y se cita a la sesión ordinaria El día 29 de septiembre del año en curso A las 11 horas Muchas gracias por su amable asistencia Muy buenas noches a todos Muchas gracias por su amable asistencia 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 Muchas gracias por su amable asistencia